Música Bien, en el día de hoy nosotros tal como usted ha informado, nos hemos apersonado a esta honorable procuraduría para dirigir a la Procuraduría Especializada Anticorrupción una denuncia formal en contra del Ayuntamiento de Pimentel y sus incumbentes y de manera específica el señor Ramón Martín Rosa de Lorbe, quien es el alcalde. Como es un documento bastante extenso, como ustedes podrán verificar, a modo de resumen vamos a decirle a ustedes que los hechos que le estamos imputando al señor alcalde constituyen los delitos de prevaricación, desfalco, abstención, colusión, malversación de fondos, asociación de malhechores y falta de aplicación de la ley 176-07. A modo de ejemplo, nosotros pudiéramos decirle a ustedes que como elementos de prueba hemos depositado a la Procuraduría diversas transacciones bancarias en donde se evidencia que el alcalde ha estado haciendo transacciones desde las cuentas del Ayuntamiento hasta su cuenta personal y que se han estado haciendo transacciones intercuentas. Es decir, que dinero que estaba en una cuenta destinada a la cuenta de inversión para el pueblo ha sido destinada a pago de nóminas y ha sido destinado a enviar dinero desde ahí para realizar otro tipo de actividades y eso es lo que constituye el delito de la malversación de fondos. Hasta el día de hoy de manera oficial no la hemos recibido. Sí extraoficialmente la Cámara de Cuentas fue al municipio de Pimentel y en vez de iniciar una investigación lo que ha procedido es a darle plazos al Ayuntamiento para que termine de organizar unos supuestos informes que no ha enviado. Un plazo que está siendo utilizado con un equipo contable que se ha dedicado, como se diría en el argot popular, a maquillar y a tratar de justificar montos que no son justificables. De igual forma, estamos anexándole a esta denuncia todo lo que tiene que ver con las declaraciones que realizaron prácticamente todos los regidores del Ayuntamiento de Pimentel. Mediante esas declaraciones se puede evidenciar que ellos mismos están diciendo que ha habido corrupción, que ha habido sobrevaluación en las obras y que hay serias irregularidades. Y finalmente estamos acusando al alcalde y a los regidores de alguna manera, porque son los responsables de fiscalización y se han convertido en cómplices de las atrocidades que se están llevando a cabo allá, porque el alcalde maneja el ayuntamiento como si fuera una entidad personal o una paletera, en donde él sale y va a donde prestamistas locales a tomar dinero prestado a modo personal con grandes sumas de intereses y luego de que él hace eso sin la aprobación de los regidores y sin la aprobación de nadie, simplemente porque él entiende que necesita hacer una obra y él va y busca dinero prestado y entonces viene y le somete a los regidores para que le aprueben todas esas transacciones que de manera irregular él ha estado realizando.